Contáctanos a través de nuestras redes sociales Facebook UnEspacioParaTi830 y por Twitter ArrobaUnEspacio830 Nuestra línea telefónica directa es 5526-230057 y 58 y también por WhatsApp 5548-407230 Estamos esperando tus mensajes y llamadas Hola, pues ya estamos de vuelta con Carlos Reyes Gamis, Javier Así que este tema de política es todo tuyo Bueno, pues Carlos Reyes Gamis, él fue diputado en varias ocasiones por parte del Partido de la Revolución Democrática y ha participado en muchísimos grupos aquí particularmente acá en la Miguel Hidalgo él es de Michoacán, también allá tiene su participación política y Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Hola, Eliana, hola, Javier Hola, Carlos Gracias por la invitación y saludo a todo tu auditorio Pues mira, Carlos, me gustaría muchísimo que nos platicaras un poquito de la problemática esta estación de radio está en el corazón de la Miguel Hidalgo aquí vivimos y aquí trabajamos aquí en estación y nos gustaría que nos platicaras un poquito de cuál es la problemática de esta alcaldía de Miguel Hidalgo Bueno, la delegación Miguel Hidalgo, como tú que eres vecino es una delegación que tiene que tiene muchos contrastes hay colonias populares colonias con altos ingresos es una delegación que tiene una importante área cultural con museos y sitios de interés además cuenta con el principal pulmón de la ciudad capital y barrios históricos y tradicionales como Tacuba y Tacubaya la propia Pensil creo que la delegación Miguel Hidalgo pues el principal problema que tiene es el de la seguridad como ocurre en todo el Distrito Federal Javier es un tema que por distintas razones pues los a las autoridades no atienden lo dejan relegado es lamentable que en Miguel Hidalgo los daños y los delitos al patrimonio sean los que estén en primer lugar Carlos, cuando te refieres en cuestión seguridad digo, yo tengo mucha gente que en el tema Polanco han estado paseando por Mazarik y los han asaltado inclusive sé que han balanceado a un par de personas ¿qué colonias específicamente son las más afectadas en este tema? bueno, precisamente ese corredor comercial y turístico que tiene que ver con Mazarik y Mariano Escobedo es donde se han disparado los índices delictivos creo que esto tiene que ver con el hecho de que con la incorporación de nuevos esquemas de seguridad como el de la Guardia Nacional se han dejado espacios huecos para que la delincuencia haga de la suya y la autoridad delegacional y la autoridad del gobierno central pues no han tomado cartas en el asunto que además eso está muy mal porque estás de acuerdo que cuando viene un turista a la Ciudad de México por lo general visita esa área ¿no? Mazarik es un lugar también turístico sí, claro esa es la virtud de la delegación que tiene muchos espacios públicos que son transitados por gente que va de paso que va a hacer negocios que va a hacer turismo y entonces si la delegación no genera mecanismos de seguridad para ese universo de personas pues va en detrimento de su propio beneficio ¿verdad? Así es porque además de los restaurantes y de todo este tema pues muchas o las grandes marcas ¿no? a nivel internacional están en Mazarik ¿no? ahí la gente que tiene dinero va y hace sus compras ¿no? Sí es correcto Eliana ese es uno de los temas de seguridad pero también las colonias populares pues enfrentan problemas bastante graves en materia de seguridad se ha disparado mucho la delincuencia juvenil se pretendía que con este programa de jóvenes en bienestar se podría revertir el hecho de que los jóvenes pudiesen incorporar a las filas de la delincuencia pero yo estimo que en zonas como La Pencil como Santa Julia allá en la Sanáhuac la Torre Blanca la Colonia 5 de Mayo la verdad es que la incidencia de delitos cometidos por jóvenes se ha disparado Carlos el delegado Víctor Hugo Romo ya fue delegado en una ocasión anterior dejando un sabor de boca terriblemente malo incluso se le acusó de cualquier cantidad de raterías y desfalcos y mal uso de los recursos públicos obras inconclusas presentadas a sus cuates que no las terminaron con sobreprecio en fin un montón de cosas pero ahora viene su segundo periodo ahora por Morena ahora se monta al barco de López Obrador también muy hábil políticamente ¿cómo va en este segundo periodo Romo? Bueno pues de alguna manera prosigue la tradición de incumplimiento y de falta de atención a los problemas que tiene la gente ¿no? Si vemos la actuación del delegado se ha centrado en crear programas de dádivas y beneficencia que sirven pues para las elecciones para tener clientelas electorales pero no se conoce ningún programa en materia de seguridad que sea consistente en materia de obras pues francamente tiene bastantes deudas ante la ciudadanía yo por ejemplo puedo poner el ejemplo del Cine Cosmos que tú lo conoces muy bien Javier es un proyecto que se le invirtió mucho dinero en donde hay documentadas intervenciones y moches reconstructoras a favor del delegado de los intereses del alcalde y bueno pues es el monumento a la corrupción porque ahí sigue es decir no avanza y el dinero pues tirado a la basura ¿no? Oye y hablamos también de la carpeta asfáltica del del bache nuestro de todos los minutos no de todos los días yo no veo que se esté haciendo absolutamente nada en la Miguel Hidalgo cosas muy excepcionales pero en general se está deteriorando el mobiliario urbano la carpeta asfáltica las banquetas todo eso que no hay no debiera haber un presupuesto para eso y si ¿dónde está el dinero? Bueno yo creo Liliana y Javier que el actual alcalde pues lo único que le ha interesado es construir un grupo de interés en torno al recurso público y ese grupo de interés pues ha de alguna manera sido beneficiado con recursos por abajo de la mesa por abajo del agua en vez de implementarlos pues en obras y acciones de beneficio para la gente Carlos hay un movimiento que estás encabezando tú en muchas colonias de la Miguel Hidalgo que se llama Círculos de Confianza ¿nos puedes platicar para los que no conocemos bien de qué se trata todo esto y hacia dónde nos va a llevar? Mira yo creo Javier que hoy la política y los políticos pues están muy desacreditados es decir la gente oye política y políticos y siente que hay un interés debido de por medio a mí me parece que hoy es importante conectar vincularse a la gente pues a través de pensamientos ideas y acciones más con carácter humanitario más con carácter incluyente y sobre todo colocando en el centro del interés pues las preocupaciones de las personas entonces decidimos construir estos círculos de confianza la confianza no se pide la confianza se gana entonces en la medida en que uno empieza a hablar a platicar con las personas ellos abren su confianza se va generando un vínculo y ese vínculo pues da cohesión y permite ir estructurando ir organizando pues a las personas bajo intereses comunes entonces nosotros ahora con tantos problemas que la gente afronta sobre todo ahora que se ha recrudecido y se va a recrudecer más pues con este tema de la pandemia queremos cohesionar vincularnos a las personas crear redes de solidaridad crear vínculos de ideas de sentimientos que nos permitan pues unos a otros echarnos la mano ayudarnos y pues progresar Híjole yo empezaría yo creo que con esos vínculos que entre vecinos nos podamos ayudar con el tema seguridad Carlos porque de verdad que si está alarmante ¿no? Sí sin lugar a duda en los países en donde se han generado esquemas de participación ciudadana sólidos pues sin lugar a duda se abaten los índices delincuenciales no como en el caso de Miguel Hidalgo que los comités vecinales el alcalde los ha pervertido porque realmente lo que ha hecho pues es una estructura de gente que trabaja para él lo único que le interesa es pues que le echen porras aplausos y lo hace y eso pues no sirve para nada Oye Carlos y como ves las elecciones son el año que entra falta básicamente un año y a lo mejor un año un mes para que se den las elecciones ahorita estamos con el tema coronavirus pero como ves tú las elecciones en Miguel Hidalgo en particular se va a querer elegir Romo o o qué crees tú que vaya a pasar ahí Sí yo creo que lo decía Romo él tiene un grupo hay que decirlo con toda claridad su grupo se llama Foro Nuevo Sol es un grupo de intereses económicos bastante perversos y con este grupo pues ya ha tomado a la delegación como una especie de de rancho de de milpa en donde pues él se siente propietario y entonces pues todo lo que significa el recurso público que ahí se mueve pues él lo quiere administrar dominar es claro que Romo seguramente se va a querer reelegir o heredar a alguien de su grupo la delegación como si la representación social o ciudadana fuera de su propiedad yo creo que esta es parte de las cosas que nosotros tenemos que evitar porque lo voy a decir con toda claridad ahora a propósito de la pandemia la única respuesta seria positiva que la delegación planteó fue ayudar a las colonias populares frente a este desastre pero cuando lo hicieron lo único que hicieron fue pues hacer despensas y dar una especie de billetitos de la ilusión que se le llamaron los billetes de de romo para que la gente lo fueran a cambiar entonces otra vez en vez de generar programas de verdadera atención a las desigualdades a las necesidades de las personas pues lo que hacen es dar migajas para crear clientelas a gente que le son afines que de alguna manera con la cual pretenden con su apoyo perpetuarse así es y desgraciadamente la gente no entiende que esa ayuda te va a durar una semana y que necesitamos hacer un cambio a fondo ¿no? verdaderamente pero muchísimas gracias Carlos te agradecemos que hayas estado en nuestro programa ojalá y te podamos volver a invitar en otra ocasión el tiempo pues nos da el corte y vienen los patrocinadores pero regresamos después de este corte gracias Carlos un abrazo hacemos una breve pausa y regresamos esto es un espacio para ti nuestra línea de contacto directa 55 26 23 00 57 y 58 y por whatsapp 55 48 40 72 30 nuestras redes sociales son en facebook un espacio para ti 830 en twitter arroba un espacio 830 y en youtube como un espacio para ti somos un méxico solidario que protege a todas y todos frente al coronavirus apoyemos a las personas con discapacidad con sus medidas de higiene y extrememos las nuestras ayudemos con sus compras y trámites y estemos atentos a sus necesidades si llegan a enfermar si tú vives con alguna discapacidad desinfecta tus dispositivos de asistencia y define quién te asistirá si enferma tu cuidador principal y por favor quédate en casa tiempos cedidos por el poder judicial de la federación gobierno de méxico todos queremos salir ir por el parque paseando abrazados celebrar con las personas que queremos jugar durante horas y horas en los columpios o pateando un balón